Bueno Mario, ya todo listo, el escenario no puede ser mejor para este tercer partido en la fase de grupos. Cada uno conocedor de lo que tiene que hacer para poder soñar con estar en la siguiente instancia. Sí, hay equipos que hacen bien los deberes y ya en esta instancia prácticamente se ve el sol. Hay otros que tienen que redoblar esfuerzos para poder clasificar. Hoy juega el América, se cruza en Terracin. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y cuatro jugadores estén. Y cuatro jugadores por el gobierno. Enogleas se Russell were片 une gern silenciosa misión. Y el árbitro que arranca con la primera mitad de este tercer partido de la fase de grupos. ¡Nos ponemos las pilas! Entró por puro coraje Fernández. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle tan bien. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Y barra. Entra el jugador y quizá tenga una. Tiene que intentar cruzarla. La pelota por abajo. De nuevo se apoya en su compañero. ¡Paredes! ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver muchos más goles. Ahora están empatados. ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y la pizarra por ahora uno a uno. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Martínez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! 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 Martínez. Martínez. Aquí puede haber una oportunidad. Paredes. Y ahí se escapaba a toda velocidad. Subido en un tren. Se va a directo. ¡Gol! 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 De los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. ¡Gol! El partido por ahora 2 a 1. ¡Gol! 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 Fueron! Fernández. ¡Gol! ¡Gol! Transporta la pelota, zona de ataque. ¡Gol! ¡Gol! Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ibarra Fernández Se les acaba de escapar la pelota Se acerca y crea peligro Uribe Le quiere pegar Y le pega con un tubo Peligrosa zona para ir a perder la pelota Por eso que lo están apurando ahí La tiene la América desde el córner Córner Y le da nomás Toca rápido y bien ¡Epa! ¡Esta es buena! Se viene el bombazo Paredes Se viene la presión del rival ¡Ojo! Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Entra en zona de peligro Paredes Ibarra Se acerca zona de ataque Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Mala marca de la América Habrá tiro libre para los contrarios ¡Grancintro! ¡Qué cerca que se ha ido! ¡Qué cerca que se ha ido! Y la tiro afuera Paredes Entra el jugador Y quizá tenga una ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Dos goles de en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarla Porque está on fire Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir No me cabe la menor duda La satisfacción que se ve en el banco Después de este gol Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Paredes Uribe Palón interceptado en la mitad del campo Lateral para las águilas Y barra Paredes Bien para tapar ese disparo Se le abre un espacio Lo tiene Lo define Y así le pega la pelota Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Buena pelota entre líneas Hay chance Pase horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Obtuvo pena levantar la pelota Y reventarla para el lateral Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota Fernández Aquí puede haber una oportunidad Martínez Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Se jugarán tres minutos más en este partido Uribe Y barra A ver si logran sacar ventaja de este lateral Paredes El árbitro que nos dice Descanso Levantamos Estiramos las piernitas 3 a 1 el resultado Este muchacho Creo que le pueden ir armando Ya la portada del periódico de mañana Porque seguramente será Si sigue así La figura del partido Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima El equipo está ganando Y el árbitro que arranca con la Nuevamente la pelota en marcha Para la tercera jornada de la fase de grupos Ha comenzado el segundo tiempo Quedan muchos puntos por delante Y cualquier cosa puede pasar La bolcha del primer poste Cabellazo y el tapador en el fondo Oportunidad de gol desde el córner Córner al corazón del área Y en esta jugada Ni fu ni fa Ahí se lleva la bolcha Tranquilo Y barra Ese buen cintro Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Buen trabajo del defensa Para que la pelota abandone el terreno del juego Uribe Muy buen balón A la espalda de la defensa Ahí la tiene brillante Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Saque de banda para el América Ya está preparado el cambio Y barra Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota ¿Quién llegará a patear este tiro libre para la Academia? Y sigue manejando los hilos de este equipo Se van acercando Viene una oportunidad clara Desde ahí Muy peligroso el juego de pelota parada Pelotazo que pega en la barrera No pasa nada La pelota se va Se había alquilado una silla de playa Estaba descansando Y adelantado Transporta la pelota En la zona de ataque Cuanta posibilidad de generar algo Fernández Y ahí se va conduciendo la pelota Y no la presta Le queda todavía media hora el compromiso Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Epa! Este es buena Ahí se viene la transición a toda velocidad Que sigue dice el árbitro Martínez Se abre camino sin problemas ¿De qué puede mandar el centro? Puede Pero Uribe Han perdido la posición de la pelota Hay tiro libre para la academia El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha La pelota que sigue en juego No logran interceptarla El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada No es pobre técnica Es que no tienen técnica Y el traslado que queda en un rival ¡Marín! Estas pelotas para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan Así nomás ¡Dibújala maestro! Se acerca y crea peligro ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Y pensar que imaginábamos un partido parejo Mario Sí, nos han engañado No solamente a nosotros Se acerca zona de ataque Se abre espacio y puede ser una oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad Les ha dicho a sus compañeros que quieren hacer Bien el córner Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido ¡Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas! ¿Quién llegará a patear este tiro libre para la academia? Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Ya van 38 minutos de la segunda parte Fernández Transporta la pelota a zona de ataque Ha recuperado ya la pelota para su equipo Acá en la sala de prensa se ve como empiezan a cerrar todos los periodistas Las subcrónicas en encuentro se definió hace rato Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo Era falta pero el árbitro lo dejó seguir Fenomenal Paredes Muy buen balón a la espalda de la defensa ¡Ojo con esto! ¡Gran! Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ha asumido el riesgo Llegó y vaya manera de quedarse con ella Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Le faltó muchísimo para hacer daño Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final El fútbol es sencillo ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar el juego de estos dos equipos De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó